¿Qué tal? Muy buenas. Quiero aprovechar esta ocasión que se me brinda para mandar un caluroso abrazo a toda la gente que sigue puro ciclismo y por supuesto también a Miguel, el que está detrás de puro ciclismo, por ese trabajo que hace, pues felicitarlo y que sigue así durante muchos años.